Es la continuación de la política que nuestra Presidenta el año pasado lanzó en Casa Rosada a través de un sistema de información jurídica que no solamente es gratuito, lo que facilita el acceso a la información para todos los ciudadanos, un deber indelegable que nosotros los juristas, los abogados que están todos acá presentes, tenemos que darnos en términos de discusión, sino que también es integral en términos que contiene jurisprudencia, legislación y doctrina. Esto es una política mucho más amplia, que es la recuperación, implica la recuperación del Estado, la recuperación del Ministerio de Justicia en términos de discusiones doctrinales, discusiones complejas, discusiones del más alto saber jurídico. Saber y poder son dos caras de la misma moneda. Y estas publicaciones que esconden, encuentran plasmadas dentro de estas páginas explícitas, esta relación entre saber y poder, lo dan cuenta de algo muy relevante que esta generación del Bicentenario en este siglo XXI, el Estado argentino, está poniendo sobre la mesa, que es la unificación de los conceptos entre lo técnico y lo político. Hoy tenemos la satisfacción de lanzar la editorial InfoJus. Hasta ahora se había lanzado el sitio virtual, el portal por internet, que tiene más de 800.000 documentos jurídicos, es decir, leyes nacionales, leyes provinciales, decretos, jurisprudencia, tanto federal, nacional como provincial, doctrina, y ahora damos un paso más, que es lanzar la editorial en papel con la publicación de cinco primeros libros que se van a repetir trimestralmente con aspectos vinculados al derecho público, al derecho privado, al derecho del trabajo, al derecho civil y al derecho penal. Es un paso más en la democratización del conocimiento, es un paso más en el acceso público y gratuito al conocimiento y en llevar adelante una política de difusión de ideas con carácter federal, porque los contenidos de las publicaciones, como así también del portal, van a ser absolutamente federales, es decir, se va a cargar toda la información de las leyes federales como las provinciales, pero también la jurisprudencia tanto de la capital federal como de las cámaras y de los juzgados del interior de la Argentina. Es un portal único en el mundo, primero por su dimensión y segundo por el hecho de que es de acceso gratuito. Creo que esta es una hermosa oportunidad que se abre, un capítulo nuevo, una contribución a la difusión del saber jurídico en el país. Y bueno, felicito al Ministerio de Justicia por esta enorme iniciativa. No hablo como ministro de la Corte, hablo como viejo profesor de Derecho. Es una satisfacción que el Poder Ejecutivo emprenda una tarea de esta naturaleza, una tarea que es compleja, que es difícil, pero es una tarea de difusión del saber jurídico, de posibilitación de que el saber jurídico llegue a todos nuestros rincones, a todos los rincones del país. Y bueno, les deseo el mayor de los éxitos.